Música Ok, pues nos queda poco de 1 de Juan, estamos ya entrando hoy oficialmente en la recta final porque hoy es no solamente la declaración de propósito del libro, sino el comienzo de la conclusión así que después de hoy no nos quedan en mente muchos textos, así que voy a pediros que abráis la Biblia en 1 de Juan 5, 13, 1 de Juan 5, 13, el título es muy básico, pero resume la esencia del versículo el versículo más importante de 1 de Juan, hoy vais a estar viendo el versículo más importante de la primera carta de Juan, todo lo que vivamos un año estudiando se resume aquí y Juan te va a decir en esta mañana la razón por la que ha escrito 5 capítulos y aquí vamos a encontrar la razón, 1 de Juan 5, versículo 13 dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios repito, estas cosas, o sea, toda la carta 1 de Juan he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, para que sepáis, no para que creáis, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios bien, hoy tenemos aquí el versículo más importante de 1 de Juan el apóstol explica la razón por la que escribí esta carta hace exactamente lo mismo también en el Evangelio de Juan, en Juan 20, versículo 30 dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre entonces tú y yo tenemos que leer Juan pensando en Juan 20, 30 y 31 y tenemos que leer 1 de Juan pensando en 1 de Juan 5, 13 aquí el autor nos da claramente su declaración de propósito y dice a la iglesia la razón por la que escribió la carta bien, él entonces lleva un año hablándonos sobre temas diferentes tales como el amor, la obediencia, los mandamientos de Dios la doble naturaleza de Cristo, 100% hombre, 100% Dios habla sobre los anticristos ahora, ¿por qué? ¿por qué? aquí está la respuesta ahora, te va a decir la razón por la que ha tirado un año en esta iglesia, ¿no? bueno, el Espíritu Santo hablándonos a partir de esta carta así que el primer dato que podéis apuntar en esta mañana aquí tenemos la declaración de propósito del libro el versículo más importante del 1 de Juan es este y segundo dato, antes de ya exponer el texto segundo dato interesante a nivel estructural, hoy comienza la conclusión del libro a partir del versículo 13 en adelante ya estamos en la recta final del libro así que dos datos uno, es el versículo más importante porque es la declaración de propósito y número dos, este versículo marca e inicia comienza la conclusión del libro hoy solamente tenemos dos puntos porque el versículo es bastante sencillito y son los siguientes punto número uno para que creáis y punto número dos para que sepáis para que creáis y para que sepáis y vamos a empezar en primer lugar punto número uno para que creáis leyendo el versículo 13 de nuevo dice estas cosas es decir, todo el libro os he escrito que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios bien hoy empezamos con algo un poco raro no porque Juan nos está diciendo aquí que la iglesia cree en el Hijo de Dios pero luego agrega aquí en el texto que está escribiendo para que creáis o sea, es como si Juan el abuelito estuviera aquí confundido porque voy a escribir una carta a alguien que cree en Cristo para que crea en Cristo o sea, no tiene realmente mucho sentido a lo mejor lo de sepáis sí lo puede entender pero lo de creáis como que a primera vista no encaja a nivel lógico porque vas a decir a alguien que cree en Cristo algo para que crea en Cristo bueno, voy a poner una ilustración sabemos en primero de Juan hubo una desviación fuerte estaban los anticristos predicando a otro Jesús ¿verdad? y es decir que Jesús era una cosa Cristo era otra Cristo era este ser celestial no encarnado que no era Jesús Jesús y Cristo eran dos cosas diferentes pensad ahora en Galatas Galatas es un libro que estudiamos el año pasado bueno, en el grupo de varones pero estaba también grabado y vimos que en las cuatro iglesias de Galacia y del Sur hubo un grupo de judaizantes y los judaizantes estaban diciendo que tú para ser salvado eternamente sí tenías que creer en Jesús pero además de creer en Jesús para ser salvado tenías que ya ¡wow! circuncidarte guardar toda la ley ceremonial y toda la ley nacional de Israel y si no guardabas estas cosas no podías entrar en el reino de Dios entonces Pablo cuando leemos Galatas pareciera como si él estuviera escribiendo a un grupo de incrédulos pero conforme va avanzando el libro nos damos cuenta de que Pablo en realidad lo que está haciendo es hablar con tanta contundencia con el fin de reprender a los cristianos que se estaban dejando seducir por los judaizantes o sea Pablo reconoce a finales del libro que si en Galacia había verdaderos creyentes pero a veces el tono del libro nos llevaría a pensar que no eran creyentes y aplicamos la misma regla aquí a 1 de Juan en Galatas Pablo está escribiendo a verdaderos creyentes para que tengan claro lo que es la salvación ahora bien son creyentes saben lo que es la verdadera salvación pero están bajo ataque hay judaizantes y por eso Pablo tiene que escribir la carta Pablo no dice bueno como confío en la soberanía de Dios y como confío en el Dios de la predestinación pues ya está que los hermanos Galatas se encarguen de buscarse la vida no Pablo impulsado por el Espíritu Santo escribe con el fin de que los hermanos vuelvan a la verdadera doctrina y podemos aplicar la misma regla histórica a nuestro texto en 1 de Juan si Juan sabe que en la iglesia los hermanos creen en Cristo pero hay anticristos y estos anticristos han dividido la iglesia hablando de coinonía os acordáis hablando de Ginosco su maravilloso conocimiento y a través del lenguaje evangelicaloide estaban arrastrando estaban seduciendo a los cristianos y por esto Juan ahora tiene que decir que está escribiendo para que crean es decir para que tengan firmeza en cuanto a su convicción así que yo sé que a primera vista podría parecer aquí raro a nivel literario porque vas a escribir algo a un creyente para que crea pero tenemos que entender el contexto de la falsa enseñanza y Juan quiere volver a anclar a los hermanos en estas verdades bien que podemos aprender entonces sobre la verdadera persona de Jesús en esta carta ahora voy a compartir una lista de siete cosas que vimos hacía muchos meses ahora resumiendo todas las obras de Cristo en esta carta siete puntos breves y creo que están ahí en la pantalla número uno no voy a leer los versículos pero ahí tenéis las referencias y si alguien quisiera también el PowerPoint me lo puede pedir y se lo paso encantado con una cuota de 24.99 bien número uno amén bueno 23 para milagros 4.2 voy a ir en orden cronológico ok número uno el verbo se hace carne ahí están los falsos maestros refutados porque los falsos maestros están diciendo no no Jesús Jesús era un hombre Cristo no se encarnó Jesús Juan dice no 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 el verbo se encarnó y esto lo vamos a estudiar en el Evangelio de Juan número dos orden cronológico Cristo destruyó las obras del diablo como bueno echando fuera demonios limpiándolos leprosos levantándolos muertos y también a través de su muerte en la cruz que fue un gran triunfo que también vamos a estudiar esto en el Evangelio de Juan número tres y cuatro son cosas buenas pero en cuatro y cinco están ligados número tres da su vida por nosotros en la cruz y de esta manera derriba a Satanás cuatro y cinco van juntos no por un lado en el sentido negativo quita todo nuestro pecado el cien por cien del pecado no el veintinueve por ciento el cien por cien y en el sentido positivo número cinco nos concede vida eterna entonces si tú eres salvado Cristo por un lado te quita todo el pecado y luego te viste de su perfecta justicia así que tú eres justificado tú puedes estar en paz delante del trono celestial número seis que me encanta esta verdad Juan dice que él es nuestro abogado actualmente el Cristo que murió por nosotros quitando nuestro pecado dándonos la vida eterna está a la diesta del padre rogando por Paco rogando por Trini bendito sea el nombre del Señor si la salvación de Paco y de Trini dependiera de la intercesión del pastor hay de ellos pero Cristo ruega por sus escogidos y gracias a Dios hay una cosa que todavía no se ha cumplido en cuanto a la cristología de Juan es algo que ha desaparecido de la predicación occidental aunque en las iglesias perseguidas como estaba orando la hermana antes en la iglesia perseguida se predica todos los domingos sobre la segunda venida nosotros creemos en la segunda venida del Señor Jesucristo y según esta confesión de fe en la iglesia creemos que esta venida tiene dos propósitos número uno salvar a su pueblo eternamente y número dos más impopular pero no deja de ser bíblico la segunda cosa que Cristo hará en su segunda venida es juzgar a quienes y serán condenados ¿cuánto tiempo? eternamente eso hay que resaltarlo en nuestros días aquí tenemos pues las obras cristológicas en toda la carta Juan nos está escribiendo la carta con el fin de anclarnos en cristología apostólica cristología bíblica y aquí pues tenemos que tener estas siete verdades bien aprendidas para ser una iglesia apostólica interesantemente también Juan cuando redacta aquí su confesión o su declaración de propósito en primero de Juan 5 13 es muy parecida esta declaración a la de Juan 20 versículo 30 y 31 hay cuatro cosas que vemos en común en las dos declaraciones y así vemos que Juan era un hombre cristológico por ejemplo si estudias en casa Juan 20 30 al 31 primero de Juan 5 13 las dos declaraciones de propósito veréis que ambas hacen mención del nombre de Jesús número dos se refieren a Jesús como hijo de Dios tres utilizan el verbo creer y cuatro utilizan el concepto de vida eterna o sea tienen muchísimo en común pero hay una leve diferencia entre las dos declaraciones y ahora voy a leer una definición bueno una explicación de Frank Thelman que dice lo siguiente hay una diferencia importante en el evangelio Juan escribió para estimular la fe en Jesús no meramente como el Mesías tradicional o profeta de la expectativa judía sino como el hijo único de Dios cuya comunión eterna con el Padre le permitió ser la revelación perfecta de Dios mismo en el mundo la meta era la meta de esta fe Juan entonces escribe la carta para que la gente crea pero ahora en primer de Juan Juan el anciano ha avanzado un paso más allá de este propósito da por sentado que sus lectores creen que Jesús es el hijo de Dios y escribe para asegurarles de que la fe que ya han abrazado le llevará a la vida eterna de nuevo porque por el contexto de los falsos maestros los falsos maestros están predicando otro Jesús y por eso primer de Juan se trata de corregir estos errores así que bien podemos decir que Juan es una epístola un evangelio evangelístico primero de Juan es una epístola para los ya convertidos y Juan en los dos libros quiere que la gente abrace a Jesús en Juan es que los incrédulos abracen a Cristo en primero de Juan es que los hermanos tengan la cristología apostólica bien clara ahí tenéis dos diferencias en este sentido pues como Juan está tan obsesionado con Cristo como defiende a Cristo vemos que es un hombre realmente lleno del Espíritu Santo del Señor porque el Espíritu en este mundo siempre da testimonio de Jesús por eso Juan habla de Jesús primero de Juan habla de Jesús Cristo 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 por eso un predicador no guiado por el Espíritu Santo va a estar hablando hasta el cansancio de Cristo 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 no estrategias no métodos no pasos no cosas contemporáneas no Cristo es el mensaje que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia por ejemplo Jesús dice Juan 15 versículo 26 cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre Él dará testimonio de de mí no de Jerusalén no de Abraham de mí de mí el Espíritu Santo llega al mundo con el fin de testificar del amado Hijo de Dios también podemos pensar en el libro de los Hechos cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre los discípulos y enseguida empezaron a testificar de Moisés de Cristo de Cristo el Espíritu Santo es cristológico como podemos saber si los hermanos de nuestra iglesia local están realmente llenos del Espíritu Santo guiados por el Espíritu Santo porque son hermanos apasionados por el Señor Jesucristo si con sus luchas si con sus dificultades si con sus altibajos pero Cristo es el eje de su existencia aman a Cristo se deleitan en Cristo Cristo les fascina Cristo les entusiasma porque tienen el Espíritu Santo del Señor y aquí podría repetir algo que comenté la semana pasada cuando yo tiro domingo tras domingo hablando sobre la gloria de Cristo los incrédulos están aburridos con ganas de domirse pero este mismo mensaje que aburre a los hipócritas da vida a los verdaderos creyentes porque cuando Cristo está siendo exaltado la oveja está viendo como su buen pastor está siendo ensalzado enaltecido y a la verdadera oveja le entra gozo alegría y felicidad entonces hermano que efecto produce en ti mensajes acerca de Cristo canciones acerca de Cristo a mi me encanta en las oraciones congregacionales ya sabéis esto pero me encantan estas oraciones cuando hermanos diciendo gracias Padre por tu amado Hijo Jesucristo por su muerte por nuestros pecados por su resurrección al tercer día el tema es que hoy en el mundo evangélico hay gente que se cree muy inteligente no muy avanzados muy doctos y piensan bueno lo del evangelio es el ABC de cristianismo yo ya me he graduado yo ya estoy en otro nivel no hermanos lo más profundo lo más poderoso lo más glorioso que tenemos en el bendito libro de Dios es Jesucristo este crucificado este resucitado Cristo todo suficiente bendito Cordero de Dios y ahora porque amamos tanto a Jesucristo pues no solamente por el haber hecho lo que ha hecho a mí me he visto siete puntos sino también por el ser quien es lo increíble de Juan es que él nos dice que este hombre predicador itinerante Galileo del siglo I años 20 30 más o menos por ahí este hombre era Dios y vamos a ver esto explícitamente en el evangelio de Juan por ejemplo Cristo emplea el nombre divino yo soy para hablar de sí mismo y tenemos en el evangelio de Juan siete yo sois ahí están también en la pantalla número uno yo soy la vida verdadera número dos yo soy el pan de vida tres yo soy la lucha imagínate un momento a veces perdemos la naturaleza escandalosa de esas afirmaciones e intenta cambiar la ilustración pensar en el hermano Paco Gaitán se pone en pie juntamente con Giovanni y Paco grita a los cuatro vientos yo soy la luz del mundo entendéis a veces leemos estas frases sobre Jesús y como que no nos impactan pero tenemos que cambiar a veces el chip y pensar si yo mismo dijese queridos hermanos no os preocupéis yo soy la vida verdadera y beberéis de mí todos los días de vuestras vidas quien me creo yo quien soy yo para atribuirme semejantes características entendéis Jesús al decir yo soy yo soy yo soy está diciendo que eres Dios yo soy la puerta de las ovejas yo soy el buen pastor y aquí Cristo no en Salmo 23 quien es el pastor el Señor es mi pastor y Jesús dice yo soy el buen pastor o sea si tú eres un judío entiendes perfectamente lo que está diciendo está diciendo yo soy Dios antes de que Abraham fuese yo soy también yo soy la resurrección y la vida y yo soy el camino la verdad y la vida él es Dios él es Dios y por esto amamos a Jesucristo por eso queridos hermanos es correcto adorar al Señor Jesucristo si Jesucristo no fuera Dios sería blasfemia adorar a Jesús porque como podemos adorar a una criatura pero Jesús no solamente es hombre es Dios desde la tenida pasada y por lo tanto estás en tu pleno derecho de hecho es un deber adorar al Señor Jesucristo y con razón Jesús no reprendía a sus discípulos cuando le adoraban vos acordáis por ejemplo Cristo estaba caminando sobre el mar y todos asustados ahí en el barco y Jesús entra en el barco y todos asustados y empiezan a adorarle y Jesús si fuera un hombre común y corriente tendría que haber dicho no chicos no me adoréis yo soy hombre como vosotros no Jesús acepta la adoración ¿por qué? porque él es ¿quién es? él es Dios entonces tienes todo derecho de hecho es tu deber adorar al Señor Jesucristo él es el escogido del Padre él es tan eterno como Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo hermanos por favor más explícito imposible Jesucristo es Dios y por lo tanto nosotros como iglesia evangélica tenemos que estar completamente entregadas a la predicación a la fe de Jesucristo la gloria de Cristo el Padre en este mundo quiere testificar de su Hijo el Espíritu Santo en este mundo quiere testificar de Dios el Hijo entonces si queremos que la sonrisa de Dios está sobre nuestra iglesia que esté sobre nuestra iglesia tenemos que anunciar a Cristo predicar a Cristo amar a Cristo a atesorar al Señor Jesucristo somos una iglesia evangélica cristocéntrica y cuando la iglesia evangélica empieza a distanciarse de Cristo de su evangelio poco a poco la iglesia va siguiendo modelos mundanos verdad y tenemos de todo ahora en el púlpito la iglesia se fosiliza se convierte en un centro de legalismo donde el hombre manda y todo es manipulación humana tenemos que volver a Cristo piedra angular de nuestra confesión de fe y cuando predicamos a Cristo el Padre está siendo glorificado el Espíritu está siendo glorificado y el amado pueblo de Dios está siendo alimentado edificado y bendecido que quieres tú saber hermanos después de una semana de luchas de dificultades de incluso de batallas perdidas lo que tú quieres en esta mañana es saber que Cristo te pastorea que te ama que una vez más en esta mesa te pronuncia sus palabras diciéndote que en el nuevo pacto todos tus pecados han sido quitados tienes la vida eterna y por lo tanto puedes entrar hoy en la iglesia un poco desanimado decaído con frialdad del espíritu pero ahora que Cristo está siendo exaltado sales del culto transformado feliz con ganas de bailar de nuevo porque eres una oveja y amas la gloria de tu buen pastor la meta entonces del padre la meta del hijo la meta de una persona espiritual es exaltar al Señor Jesucristo y si creemos en Cristo tenemos la vida eterna según la declaración de propósito tú a lo mejor me puedes decir bueno pastor Will Jesucristo vivió hace dos mil años como pudo un hombre que vivía hace dos mil años salvarme a mí en pleno siglo XXI pues la pregunta está bien formulada no obstante te tienes que acordar de quien es este hombre este hombre en la cruz era el eterno Dios el eterno hijo de Dios por lo tanto su sacrificio en la cruz tiene vigencia eterna y por lo tanto en el cielo estaremos alabando al Cordero por la sangre derramada o sea si Cristo fuera cualquier otro hombre el argumento sería válido pero puesto que Cristo es hijo eterno de Dios pues con razón nos puede salvar y fíjate también en esto si Dios tardare cinco millones de años en volver por segunda vez ya que Jesucristo es eterno los santos vivos en el año cinco mil millones verdad en este año aquellos hermanos serán justificados por la misma sangre que nos justifica a nosotros y sabéis por qué porque Cristo es eterno es Dios hombre y por esta razón un hombre hace dos mil años puede salvarnos como bien dijo Paul Washer en un extracto en internet no hay otro hombre como aquel hombre Jesucristo nadie se compara al Señor Jesús Cristo pues es el centro el eje de propósito del Padre del Espíritu de un hermano de una hermana verdaderamente lleno y llena del Espíritu Santo todo el Nuevo Testamento testifica de la centralidad de Cristo y también quisiera añadir un dato más el Antiguo Testamento también es el libro de Cristo hay personas que erróneamente incluso en mi vida cristiana me topo con gente que me ha dicho pastor la salvación en el Antiguo Testamento fue por obras y la salvación en el Nuevo Testamento es por fe en Cristo no, no, no la salvación siempre ha sido a través de la fe en el Mesías profetizado Abraham fue justificado por la fe en la promesa de su simiente que había bendecido a todas las naciones Cristo nos revela Juan capítulo 8 nuestro padre Abraham vio mi día y se gozó al ver mi día Abraham fue justificado por la fe Hebreos 11 una larga lista de campeones del Antiguo Testamento que fueron salvados por la fe hasta Moisés el legislador de Israel el que otorgó la ley fue justificado por la fe no por obras y ahora quisiera enseñaros brevemente algunos textos del Nuevo Testamento que nos dan la seguridad de que Jesús es el centro no solamente del Nuevo sino también del Antiguo Testamento referencias número uno Cristo nacerá de una mujer o sea no será un fantasma y tenemos una refutación a los anticristos Génesis 3 versículo 15 número 2 nacerá de Abraham Génesis 22 18 de nuevo si queréis el PowerPoint os lo puedo pasar 3 nacerá de Isaac Génesis 21 12 4 nacerá de Jacob Génesis 24 17 5 nacerá de Judá Génesis 49 10 6 nacerá del linaje de Isaí por cierto quien era Isaí muy bien padre de David Isaí es 11 1 nacerá de la casa de David Jeremías 23 5 8 los hijos de la madre de Mesías no creerán en él Salmos 68 8 y 9 9 nacerá en Belén el texto que estudiamos en Navidad donde se encuentra esta profecía si Miqueas 5 2 Miqueas 5 2 o sea 7 siglos antes de Cristo nacer ya estaban diciendo va a nacer en Belén que es increíble no como pudo Dios saber esto bueno porque es Dios siguiente número donde estábamos 10 nacerá cuando no hubiera rey judío Génesis 49 10 Jesús según César Vidal Jesús nació en el único periodo de la historia en que ha existido un reino judío que contaba con un mar monarca que no era judío Herodes Herodes no era judío Herodes era Idumeo o Edomita no era judío no era judío de pura cepa una profecía impresionante número 11 nacerá cuando estuviera en pie el templo Malaquías 3 1 12 será precedido por un mensajero en el desierto Isaías 43 iglesia quien es aquel mensajero Juan el Bautista en el Antiguo Testamento número 13 su ministerio comenzará en Galilea Isaías 8 versículo 23 14 realizará milagros Isaías 35 5 al 6 15 enseñará con parábolas Salmo 78 2 16 entrará en Jerusalén montado en un asno Zacarías 9 9 cuando se cumplió aquella profecía muy bien en el domingo veramos que vamos a estar celebrando dentro de muy poco en la iglesia 17 será traicionado por un amigo Salmo 41 9 como se llamaba ese amigo juda muy bien Iscariote porque en judas bueno que escribió una carta número 18 será vendido por 30 monedas de plata Zacarías 11 12 19 el dinero de la traición será arrojado en la casa de Dios Zacarías 11 13 y número 20 el Mesías será abandonado por los discípulos Zacarías 13 7 hermanos en cuestión de 3 minutos he repasado una lista de apenas 20 20 profecías cristológicas del antiguo de ese evento podría haber optado por seguir con una lista de 50 de 100 pero por amor al tiempo y por no violar no vuestra paciencia verdad he escogido 20 pero yo yo como puede una persona no creer en la inspiración de la Biblia cuando tenemos todas estas profecías cumpliéndose en un hombre histórico hace 2000 años hermanos para mí Isaías 53 por sí solo es suficiente para convencerme de mí de que Dios inspiró la Biblia como puede Dios decir estas cosas con tanta exactitud con tanta precisión porque Dios decreta el futuro el futuro depende de su decreto real Dios entonces siempre ha testificado de Cristo y en realidad el antiguo testamento que es sino el gran relato de la simiente la simiente de Eva empezando ya en el Edén Abraham Isaac Jacob Judá y toda la historia del antiguo testamento es la batalla entre la simiente profetizada por Dios y Satanás que hará lo que sea con el fin de aniquilar la simiente porque pensáis hermanos que Amán el príncipe este en los días de Esther porque pensáis que Amán quiso eliminar al pueblo judío él estaba siendo usado por Satanás con el fin de cortar con el fin de quitar esta promesa mesiánica tocante a la simiente si Amán hubiese prosperado si él hubiera en aquel momento si él se habría salido con la suya Dios habría sido mentiroso porque dijo algo Eva que no cumplió dijo algo Abraham Isaac Jacob que no cumplió y por esta razón queridos hermanos cuando empezamos a leer el libro de Esther y eso es muy bonito como cristiano tú estás leyendo todas las maquinaciones de Amán pero dentro de ti sabes que Amán no puede ganar Amán no puede ganar porque en este libro está en juego la veracidad de Dios y si Dios ha dicho en el Edén que la simiente nacerá haga lo que haga Amán la simiente nacerá y gloria a Dios nos puede decir en esta mañana Galatas 4 4 en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley ¿por qué? porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y para daros consuelo querida iglesia en esta mañana haga lo que haga la Unión Europea decida lo que decida la nueva administración Biden-Harris estamos leyendo el libro contemporáneo de la historia sabiendo que la Unión Europea no puede ganar no, no no puede ganar porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia de Dios así que lo siento por ellos me da pena que vayan a salir perdiendo si se levanten en contra de Dios y de su ungido porque escrito está en el Salmo 2 versículo 4 el que mora en los cielos se reirá de ellos el reina el está en el trono amada Iglesia tener paz en la tormenta confiado en el Señor Él nos ha dicho que cuando venga el Hijo del Hombre Él recogerá a sus escogidos de los cuatro vientos por lo tanto habrá Iglesia en la segunda venida habrá un remanente habrá Iglesia pase lo que pase ahí fuera nuestro Dios es veraz no miente por lo tanto descansemos en su soberano propósito gloria al Hombre de Dios el Padre glorifica al Hijo el Espíritu glorifica al Hijo la persona espiritual glorifica al Hijo el Nuevo Testamento glorifica al Hijo el Antiguo Testamento desde Edén en adelante glorifica al Señor Jesucristo oh hermanos tenéis a Cristo rebosando en vuestras almas amáis a Cristo atesoráis a Cristo os gozáis en Cristo si estáis diciendo que sí es que tenéis el Espíritu Santo sois nacidos de Dios tenéis fe en nuestro amado bendito incomparable Salvador gloria a su Santo Nombre y la buena noticia también para vosotros estáis entre nosotros y sois incrédulos por medio de una mirada de fe en el Cristo crucificado y resucitado podéis ahora recibir el perdón de todos los pecados y también el obsequio de la vida eterna no importa lo que hayas hecho en el pasado no importa cuantos pecados hayas cometido no importa cuan perverso tú hayas sido en Cristo hay perdón y en su sangre hay más poder que en cien mil universos de maldad Cristo perdona Cristo salva porque Él es Dios gloria a su Santo Nombre Amén Aleluya Amén bueno queridos hermanos ahora punto número dos y esto se va a consolar si el primer punto no os ha animado y consolado el segundo punto va a ser hermoso para vosotros que sois pueblo para vosotros que sois ovejas de Cristo punto número dos y quiero que subrayéis aquí mentalmente el verbo primero de Juan 5 versículo 13 segundo punto de mensaje dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios y aquí para que sepáis verbo clave saber sepáis para que sepáis que tenéis vida eterna bien en el primer punto de mensaje he explicado que Juan habla de creer y escribe para que crean por la presencia de falsos maestros no y como yo mejor entre semana a veces la gente me escribe que está oyendo cosas raras en su iglesia local o a lo mejor un semón que ha descargado de internet y luego yo bíblicamente respondo diciendo si hay un error o no Juan está haciendo exactamente lo mismo y escribe con el fin de que la iglesia al igual que en Gálatas no sea engañada por esta razón dice bueno estoy escribiendo para que creáis en el Hijo para que creáis correctamente tocante a la cristología pero ahora en el segundo punto Juan va un paso más allá hablando de saber algo ya no creer saber algo creer y saber son dos cosas diferentes yo puedo creer que soy hermoso y guapísimo y rico no y que tengo no unos barras de chocolate como se dice no aquí en mi barriga no barras de chocolate no tabletas de chocolate verdad como los tiene Juan Frank Carmen sabe como se dice no yo puedo creer todo esto puedo creerlo pero otra cosa es la realidad Barcelona artista 26 años se cree pez fue a Tokio se hizo la operación porque no se lo permite en España gracias a Dios y se puso un par de letras el chaval 26 años en Cataluña yo soy un pez puede creerse un pez la mujer está en Francia que se cree un caballo puede creerse un caballo este hombre en Canadá no 56 años se cree un niño una niña de 6 años que está viviendo con un par de lesbianas él puede creerse un niña todo lo que quiera otra cosa es la realidad una cosa es creer algo otra cosa es saber algo son dos cosas distintas bien Juan entonces ahora no está hablando de creer él está hablando de saber de estar seguros de tener la certeza la certidumbre de algo ¿por qué? ¿por qué saber? ¿por qué ahora tiene que hablar sobre saber a la iglesia? bueno porque Juan como buen pastor que era sabía que somos débiles somos flojos tenemos luchas peleamos entre semana a veces hay domingos que venimos a la iglesia decaídos y desanimados por diferentes razones todos aquí independientemente de los años que llevemos en el Señor y como somos creyentes a veces débiles flojos y también luchamos con el pecado desde luego pues Juan como buen pastor quiere una vez más infundir aliento en la iglesia ofreciendo seguridad de salvación seguridad de salvación quisiera antes de explicar esto recalcar que una cosa es ser creyente otra cosa es tener la seguridad de la salvación son dos cosas diferentes nadie va a ir al cielo por estar seguro de su salvación no vamos al cielo por creer el anuncio apostólico tocante a Cristo nuestro perfecto salvador amén pero hay personas que creen en Cristo y puedes hablar con ellos de diferentes iglesias y si creen en Cristo pero no tienen esta seguridad de su salvación y son creyentes flojos débiles luchan mucho y entendemos que es así porque nuestra naturaleza es una naturaleza pues débil y floja entonces entendamos hermanos que una cosa es ser creyente otra cosa es tener la seguridad de ser salvador son dos cosas diferentes no debemos confundirlas y bueno dado nuestro contexto aquí en España tradicionalmente la iglesia católica ha denunciado en sus documentos confesionales la idea de la seguridad de la salvación diciéndonos a nosotros desde el siglo XVI en adelante que los protestantes por creer en la seguridad de la salvación son altivos orgullosos prepotentes no podemos nosotros creer en la seguridad de la salvación no nos toca a nosotros creer en la seguridad de la salvación hasta el día de hoy la iglesia católica se opone a la seguridad de la salvación y no solamente dentro del mundo católico muchos de nosotros somos de un contexto arminiano yo era arminiano durante muchísimos años y si puedo deciros que en aquel entonces creía de todo corazón en mi amado Señor Jesucristo amaba al Señor me deleitaba en Cristo Cristo era mi canción mi gozo pero al ser arminiano al estar en un contexto 100% arminiano no tenía la seguridad de mi salvación y bien me acuerdo de aquellos primeros bueno aquellos primeros años en la fe yo como varón joven que era estaba asustado por la noche me acuerdo de como me acostaba por la noche pensando madre mía si el Señor ahora vuelve esta noche y estoy soñando algo feo si algo de verdad obsceno se me entra en la mente yo pensaba que iba a perder mi salvación pensando que bueno si peco pierdo mi salvación y si no me da tiempo a arrepentirme pues voy a ser perdido por los siglos de los siglos y estaba viviendo en un infierno auténticamente horrible que me imagino que muchos de vosotros también podéis identificaros con lo que os estoy diciendo en esta mañana así que por un lado la iglesia católica atenta directamente contra la seguridad de la salvación y dentro del campo protestante la mayoría hoy sorprendentemente es arminiana antes las cosas eran no al revés pero hoy con una nueva generación de bueno poca poca profundidad bíblica ahora es el arminianismo el que está triunfando en nuestros días sabiendo pues que muchos de vosotros a lo mejor podéis también identificaros con estas ramas pues quisiera entonces animaros a partir de la palabra de Dios lo que voy a predicar ahora es palabra de Dios no son doctrinas del pastor Will no es la palabra de Dios la exposición de la palabra Dios quiere que tú sepas que tienes vida eterna diga lo que diga el Vaticano diga lo que diga el campo arminiano tú puedes saber tú puedes tener la certeza de que tú vas a tener la salvación eterna sé que a lo mejor en algunos círculos no es políticamente correcto decir esto pero predicamos la Biblia no predicamos lo que esté de moda en círculos cristianos bien como nosotros podemos disfrutar de este gran panquete esta mesa llamada la seguridad de la salvación pues arranco con el primer versículo bueno el tercer versículo primero de Juan 1 dice lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros Juan entonces quiere que los hermanos de la iglesia tengan comunión con él y con el grupo apostólico y ahora dice estos mismos hermanos en nuestro texto 513 él quiere que sepáis que tenéis vida eterna ahora Juan no dice yo quiero que creáis no dice yo quiero que sepáis podéis saber que tenéis vida eterna por lo tanto en esta mañana hermanos la seguridad de la salvación está a la disposición de todos todos vosotros que sois hijos de Dios podéis disfrutar de la seguridad de la salvación de la misma forma que en esta mañana que he dicho en el primer punto Cristo se ofrece a todos en esta mañana para que todos puedan ser salvos si colocan fe en Cristo y se arrepienten ahora en segundo lugar la seguridad es una posibilidad para todos si vosotros seguís las pautas de la palabra del Señor Martín Lloyd-Jones en su sermón sobre este texto dijo que la seguridad de la salvación es más que un privilegio es nuestro deber como cristianos cultivar la seguridad de la salvación y llega a decir algo muy fuerte en el mensaje dice que un cristiano sin la seguridad de la salvación dice si no tenemos la seguridad dice agraviamos a Dios es fuerte para que un pastor diga algo así pensando en cómo podría afectar esta palabra a la iglesia Lloyd-Jones dice si no tenemos seguridad agraviamos a Dios y luego explica lo que quiere decir con esto dice la persona que no está segura de su salvación no está creyendo el testimonio de Dios tocando a la suficiencia de su hijo la raíz de la falta de seguridad es incredulidad en el testimonio de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo dudar del testimonio de Dios es pecar dudar es pecar contra el Señor y pregúntale Lloyd-Jones cómo dudar de aquel que es veraz cómo dudar de aquel que siempre te dice la verdad o que tú puedes dudar del pastor Will porque porque pastor Will es un hombre finito pero dudar de Dios querido hermano y luego también cómo dudar de aquel que derramó de su sangre por ti en la cruz tú piensas que Cristo te va a mentir tú piensas que Cristo te va a engañar si fue al Calvario en tu lugar derramando de su santa sangre no dudes del Padre no dudes del Hijo no dudes del Espíritu Santo el cual inspiró primero de Juan capítulo 5 versículo 13 el Espíritu quiere que tú tengas la seguridad de tu salvación en esta mañana y de nuevo queridos hermanos qué más podría hacer Dios para darnos la seguridad de la salvación si nos ponemos a pensar un momento Dios el Padre envió a su Hijo con el fin de que tuviéramos esta seguridad qué más podría hacer Dios el Padre Dios el Hijo fue a la cruz resucitó y ruega por nosotros a la diesta del Padre querido hermano te has parado a pensar alguna vez qué más podría hacer Dios el Hijo para que tengamos la seguridad de la salvación y luego Dios el Espíritu Santo acaso no nos ha dado la Biblia el Espíritu Santo no nos ha hablado durante un año entero a través de 1 de Juan como iglesia local predicando domingo tras domingo sobre la suficiencia la gloria los atributos del Señor Jesús hermano te has preguntado qué más podría hacer el Espíritu Santo para que tengamos la seguridad de la salvación si el Padre ha hecho lo que ha hecho si el Hijo ha hecho lo que ha hecho si el Espíritu ha hecho lo que ha hecho hermanos cómo podemos dudar cómo dudar de nuestro Señor Dios Todopoderoso y por eso Lloyd-Jones dice que es un agravio es un agravio porque estamos dudando de Dios es como si estuviéramos diciendo al Dios triuno Padre no me fío de ti Hijo tu obra no es suficiente Espíritu Santo lo siento pero no estoy del todo convencido o sea al dudar de la seguridad de tu salvación estás poniendo en tela la veracidad del Señor Dios Todopoderoso así que queridos hermanos podemos tener esa seguridad y os cito un pasaje que yo tengo pegado en la pared de mi despacho que miro como 50 veces al día Romanos 8 38 dice por lo cual estoy seguro estoy seguro estoy seguro no creo no pienso no no yo estoy segurísimo de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principales ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada yo incluido porque yo también soy una cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús querida iglesia que te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús nada nada pero porque nos cuesta tanto entre semana tener el gozo de la salvación la seguridad de la salvación por falta de disciplina porque no nos predicamos el evangelio porque no nos predicamos a Cristo día tras día no nos estamos presentando delante de la gloria el despliegue divino en el evangelio de Cristo y por esta razón ahí estamos amargados celosos envidiosos quejándonos murmurando de verdad hermanos porque vivimos de esta manera cuando Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo nos ofrece gratuitamente la plena seguridad de la salvación y daos cuenta de que la clave aquí es por lo que por lo que si Pablo habla sobre la seguridad pero la seguridad nace de un por lo que Pablo está conectando la conclusión de Romanos 8 con todo lo que acaba de decir en el capítulo 8 sobre la suficiencia de Jesucristo no es que Pablo esté intentando animarse a sí mismo venga Pablo voy a confesar algo positivo tengo la seguridad salvación ni ángeles ni demonios aleluya gloria Dios me siento fenomenal no está desarrollando a Cristo el evangelio de Cristo la obra del Espíritu Santo en aplicar Cristo a nuestras almas y después de hablar de Cristo y del Espíritu Santo dice por lo que por lo que estoy completamente seguro ves su seguridad no reside en su confesión positiva su seguridad no reside en su imaginación su seguridad reside en Dios el Hijo en Dios el Espíritu Santo y también desde luego en Dios el Padre hermanos si tú entonces entre semana no estás predicándote el evangelio no te estás hermano presentándote delante de estas gloriosas doctrinas es como si ahora en estas fechas de lluvia es como si no estuvieras tomando tus pastillas de vitamina C como si salieras hoy esta mañana como yo sin abrigo que te va a pasar te vas a constipar te vas a poner malito cierto hermano predica del evangelio el otro día os puse una foto que me encantó de Steve Lawson predicador estadounidense podéis corregirme pero decía algo como que una predicación sin Cristo es como un hospital sin medicamento no ay mira Dios te ha dado hermano que pasa somos vagos somos unos perezosos y ya que no nos disciplinamos ya que no nos predicamos ya que siempre estamos evadiendo lo que Dios nos manda pues con razón no estamos contentos con razón no hay seguridad con razón no hay gozo no hay baile sagrado porque no estamos obedeciendo lo que Dios ha dicho en su palabra no seas negligente querido hermano tu negligencia te va a amargar es que te va a deprimir tu negligencia te está haciendo daño cuando Dios te ha dado la mesa Dios te ha puesto la carne suculenta los vinos refinados Dios te ha puesto aquí una barbacoa adelante gloria a Dios come bebe gratuitamente sin dinero disfruta de la seguridad de tu salvación y también Pablo nos dice en 2 Timoteo 2.12 yo sé a quien he creído yo sé hermanos es lenguaje de certidumbre y hay más ok podemos decir bueno Pablo Nuevo Testamento apóstol yo no me puedo comparar con Pablo el problema es que de nuevo estás pensando como mundano no se trata de compararte con Pablo tú estás en Jesucristo y el mismo Jesucristo que justificó a Pablo por su suficiencia te justifica a ti por su suficiencia y hay más incluso en el Antiguo Testamento encontramos este lenguaje de certeza Job 19 versículo 25 impactante dice yo sé no no yo creo yo pienso que soy un caballo que soy un pez que soy una niña de 6 años no no yo sé yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios Galatas 4 1 nos dice que los santos del Antiguo Testamento eran niños niños viviendo en las sombras tú y yo somos adultos hemos llegado a la mayoría de edad tenemos la luz plena de quien es Cristo Jesús si Job un niño en la fe lo digo con respeto y con reverencia no nuestro hermano menor en la fe en términos redentores si Job del Antiguo Pacto pudo tener certeza de su salvación querido hermano Nuevo Testamento con toda la luz que tú tienes de parte de Dios que Job no ha recibido como no vas a poder decir esto yo sé que mi redentor vive pues he apuntado cuatro cosas son breves donde podemos estar nosotros perdiendo esta batalla tocante a nuestra seguridad de la salvación y con esto cierro el mensaje cuatro causas entre el pueblo cristiano que frustra que no permite que disfrutemos de este propósito de Dios el propósito de nosotros estar seguros de la salvación número uno la respuesta más sencilla y creo que las siguientes tres razones se pueden encajar en casi abajo este primer punto general número uno muy fácil incredulidad incredulidad si no tienes la seguridad de la salvación en última instancia es por tu es por tu incredulidad a veces no me siento identificado como aquel muchacho que decía al Señor no que estaba en esta tensión Marcos 9 24 Señor creo ayuda mi incredulidad y ves como cristianos estamos en ex experiencia verdad necesitamos rogar al Señor ayuda mi incredulidad y Dios te dice bueno predícate el evangelio contempla mi obra te predestine te di a mi hijo te he dado al Espíritu Santo o sea disciplínate hijo en primera instancia la falta de seguridad de nuestra salvación se debe a incredulidad pura y dura no hay otra y sé que podría ofender a alguien pero hermanos las cosas como son si queremos tener seguridad tenemos que alejarnos de la incredulidad número dos algo que dijo María Ángeles en su oración esta mañana número dos no te dejes llevar por tus sentimientos no te dejes llevar por tus emociones estamos en una generación ultra sensible no le puedes decir nada a nadie si que se ofenda contigo si que monta un escándalo porque no estás de acuerdo con él con ella estamos en una sociedad así mucho cuidado querido hermano con dejarte llevar por las emociones en tu fe evangélica Lloyd Jones de hecho en su sermón sobre este pasaje criticaba el movimiento evangélico de sus tías por dejarse seducir por sentimentalismo hoy hermanos en vez de nosotros anclarnos en las promesas de Dios en vez de pensar en el Padre el Hijo y el Espíritu Santo lo que la Biblia testifica de Dios muchos están ahí por los montes buscando alguna voz secreta que les hable están buscando que la piel se les ponga de gallina están buscando algo están poniendo un dedo como magia en la Biblia que me dice Dios y en vez de someterse a lo que Dios ha dicho predícate el Evangelio piensa en el Padre piensa en el Hijo piensa en el Espíritu Santo pon en práctica los medios de la gracia estamos nosotros yendo por ahí con nuestra magia evangélica procurando encontrar voces y por eso los sermones que más se descargan hoy son sermones sobre las visiones que el pastor tuvo el martes por la noche un sueño que ha tenido el gran apóstol estos mensajes triunfan porque hay magia en el campo evangélico querido hermano no te dejes engañar por tus sentimientos y entre semana todos tenemos altibajos todos peleamos todos en nuestras familias hay asuntos no sino con tu cónyuge con tus hijos con tus padres hay asuntos hay dificultades en el trabajo hay luchas en el lugar de estudio hay dificultades claro hermanos hay dificultades pero no podemos dejar que nuestras emociones nos gobiernen tenemos que disciplinar nuestra alma y recordar siempre que la palabra de Dios es más importante que nuestra situación así que mira si acabamos de pasar por una mala experiencia salimos hoy un coche nos atrapó ya tenemos que estar diciéndonos y estamos conscientes no que hayamos muerto no pero dentro de mi corazón ahí estoy sangrando Carmen está llorando Juan Fran ido por la ambulancia si yo estoy consciente por dentro de mí mismo estoy diciendo todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados por Dios según su propósito todas las cosas ves hay una situación difícil negativa fuerte y podemos aplicar este principio sin fin de situaciones pero ahí estamos disciplinando nuestra alma en este momento dado me estoy acordando de la promesa de Dios el texto que Giovanni arrancó leyendo en esta mañana no sé si alguien se acuerda del primer versículo Salmo 27 de quien ya está si tienes angustiadores tienes enemigos tienes gente que están haciendo la vida imposible el Señor es mi luz el Señor es mi salvación de quien temeré la semana pasada Dios prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores está el león de Judá conmigo no voy a temer al hombre si temeré al Señor pero no temeré al hombre querida iglesia queridos hermanos hermanas que seáis disciplinados en situaciones difíciles citad la palabra meditad en la palabra número uno incredulidad número dos dejarnos llevar por los sentimientos y por las situaciones número tres para mí la lucha pastoral más fuerte incluso durante muchos años como predicador y tiranante y ahora estos cuatro años y pico como pastor para mí la lucha más fuerte que veo en la iglesia de Cristo y no solamente en nuestra iglesia local en todas las iglesias evangélicas la confusión entre justificación y santificación a nivel teológico no hay otra cuestión más pertinente en el asunto de la seguridad de la salvación que trazar cuidadosamente entre justificación y santificación tú y yo tenemos que entender en esta mañana sin entrar en muchos detalles que somos justificados únicamente por la imputación de la justicia de Jesucristo en nuestra cuenta yo voy al cielo tú vas al cielo gracias al Señor Jesucristo ahora bien si eres justificado vas a ser santificado pero tu santificación no te gana la vida eterna tu nivel de santificación no te puede salvar algunos dirán ah pastor pero la palabra dice no en Hebreos 12 14 sin santidad nadie verá al Señor amén así es pero hay que entender este versículo número uno nuestra santidad se llama Jesucristo él es la justicia mayor que los fariseos y número dos una persona verdaderamente justificada será una persona santificada la santificación no nos salva una manzana pequeñita es tan manzana como lo es una manzana gigantesca ambas son manzanas ambas son del árbol querida iglesia en esta situación a lo mejor hay algunos que estáis aquí luchando con la seguridad de la salvación porque estáis confundiendo como los católicos y los arminianos justificación con santificación y si no tenéis clara la diferencia entre estas dos operaciones pues con razón no podréis tener gozo en la salvación recuerde que eres justificado únicamente por Cristo y finalmente para acabar número cuatro que podría ser algo real en nuestra iglesia número cuatro hay áreas en tu vida que no están entregadas a Dios actualmente hay áreas en tu vida estoy ahora predicando si estáis pensando dentro de vosotros mismos hay cosas en vuestras vidas que sabéis que no están bien no están bien delante de Dios y ok si señor lo siento sí señor líbreme pero sigues ahí sigues ahí metido y Dios es un buen padre Dios no es un padre negligente Dios no es como un padre no de un siglo del veintiuno que deja que sus niños hay chilen y monten escándalos delante de todo el mundo no Dios padre es un buen padre nos disciplina y por lo tanto si tú estás tonteando con el pecado si hay áreas en tu vida incluso cosas pequeñas no como Eva cuando podría decir bueno solamente comí un trozo de fruta incluso cosas casi insignificantes si no estás 100% entregado al Señor que no estás entregado consagrado a la causa de Dios y hay áreas de tu vida que no están entregadas 100% al Señor pues también es normal que no estén estos ríos de agua viva fluyendo dentro de vosotros pero hermanos Dios el Padre es muy amoroso porque Dios te lleva estas situaciones de desánimo de depresión de tristeza para que te arrepientas pongas tu vida en orden delante de Él para que una vez más vuelvas a experimentar el gozo del Señor entonces que tienes que hacer hoy querido hermano lo que tienes que hacer si simplemente es cuestión de pedir perdón al Señor por algo que has hecho pues ya está ahora al acabar el culto orando juntos podemos pedirle perdón al Señor Padre perdóname por esto perdóname por aquello pero si una situación donde tú has ofendido a una persona cuando has hecho daño cuando has engañado cuando has robado cuando has hecho lo que sea y tú muy bien sabes en esta mañana que no pusiste aquella situación en orden delante de Dios pues hoy en oración al acabar el culto Padre dame la fuerza para ir a hablar con fulano perdonarle pedirle perdón pon tu vida en orden delante de Dios y una vez más podrás experimentar esta bendita seguridad de la salvación pero no esperes hermano tener gozo tener alegría tener paz en el creer que hay áreas en tu vida que no están entregadas al Señor Dios nos libre de vivir como Salomón como Lot como Sansón Dios nos haga una iglesia gozosa una iglesia brillante una iglesia resplandeciente una iglesia que creen sonreír para la gloria de Dios no David Wilkerson se quejaba como os dije hace un mes no de estos creyentes en la iglesia que llevaban se creían tan santificados que habían tirado cinco años sin sonreír no, no hermanos no la santificación no es sinónimo de ser un amargado no cuando tenemos la seguridad de la salvación y estamos en paz con nuestro Dios y estamos gloriándonos en Él estamos felices estamos bien si atropellados si sangrando si sabiendo que Juan Frank no llega a tiempo para llamar a Álvaro pero estamos bien porque estamos en paz con el Señor querida iglesia pues que podamos alejarnos de estos vicios de incredulidad verdad que es dudar de Dios de confundir justificación con santificación de tener áreas en nuestras vidas que no están entregadas al Señor y también de dejarnos llevar por nuestros sentimientos y circunstancias os hago saber en el nombre del Espíritu Santo en esta mañana no en el nombre de Will Graham no en el nombre de Palabra de Vía Almería os hago saber en esta mañana en el nombre del apóstol Juan y en el nombre del Espíritu Santo que Dios quiere que tengáis la seguridad de la salvación no solamente creer en Cristo sino saber que sois de la fe que sois salvos y que tenéis la salvación eterna preparada por vuestras almas en el día venidero amén gloria al Señor aleluya bien acabamos leyendo el texto y luego oramos al Señor estas cosas os he escrito a vosotras querida iglesia general Luque y Almería que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios en primer lugar expliqué que nosotros hemos de creer en Cristo expliqué el contexto histórico muchos falsos maestros y por eso Juan tuvo que volver a hablar sobre Cristo verdadero os expliqué que la gran meta del Padre del Espíritu de la persona llena del Espíritu del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento es testificar del Hijo del Hijo del Hijo por lo tanto creed hoy en el Hijo incrédulos creed en el Hijo besad al Hijo para que no se enojen y en segundo lugar hablamos de para que sepáis destacando que además de creer podemos disfrutar de la seguridad de la salvación aunque los católicos opinan una cosa aunque los arminianos opinan de otra manera el Espíritu usado en nuestro texto nos habla de la seguridad de la salvación Pablo la tuvo Job la tuvo y tú también puedes tenerla no dudemos de Dios no cometamos este agravio contra Dios y recordemos también hermanos ahora en este tiempo de oración las cuatro causas que podrían estar estancando nuestras aguas en esta mañana primer lugar incredulidad número dos dejarnos llevar por sentimientos y situaciones número tres no entender la línea entre justificación y santificación y número tres no entregarnos al cien por cien al Señor oremos pues a Dios diciéndole en esta mañana Padre devuélveme el gozo de tu salvación amén gloria al Señor oremos a nuestro Dios en esta mañana y de nuevo por favor mientras esté orando aprovecha para tu vida poner tu vida en orden delante del Señor si hay situaciones que tienes que arreglar ahora es un momento para clamarle al Señor pedirle perdón y tomar pasos en este sentido oremos a Dios aleluya amén 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 amén